Juan Carlos, muy buenas tardes y gracias por venir y un placer enorme charlar contigo. Hola, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia y bueno, agradecerte la invitación de haber venido a tu programa y bueno, y hablar de fútbol que es lo que nos gusta a toda la gente, ¿no? Costisita Pérez, así lo conoce el mundo futbolístico, ¿por qué? Porque tiene heredó del gran Hugo Rodolfo, ¿no? ¿Cómo anda el viejo? Vamos a empezar por ahí. No, no, el viejo, gracias a Dios, anda bien. Ahí anda, ya jubilado, ya así que bueno, ahora tiene más tiempo para hacer muchas cosas y bueno, ahí anda, gracias a Dios, salud, anda muy bien. Vive en Concordia, ¿eh? Es como dicen ustedes, ¿no? Vamos al centro, lo encontrás todos los días, va, viene, tiene una actividad tremenda acá. Y por favor, le interrumpa, buenas tardes primero para él, vos lo hiciste venir muy adelante, está demasiado. Un poquitito, ahí está, ahí está. No, primerísimo, primer plano. Primerísimo, primer plano. Ahí está, ahora, disculpamos, disculpamos. Bueno, la verdad que vamos a comenzar por el principio porque para nosotros, para mí principalmente y para Darío, cuando fuimos hace unos meses atrás a hacerle una nota a tu papá, esa nota que está por acá en la página de la deportiva, y nos anticipó, yo no me acuerdo si fue en la nota, creo que sí que fue en la nota, nos anticipó de que ustedes venían, le pregunto cómo estaba el equipo, dijo, tenemos unos pibes que andan muy bien y que van a llegar a hacer historias porque tienen quizás la misma calidad que teníamos nosotros, me dijo. Mirá con quién se comparó, con aquel juventud que hizo historia, ¿no? Y bueno, en este torneo ha sido, para mí, no ha sido la sorpresa porque yo tenía ya ese aviso de tu viejo. ¿Cómo está el plantel para afrontar esto y cuáles son las ganas que tienen para lo que queda del torneo, Juan Carlos? Sí, la verdad que realmente ya venimos trabajando hace bastantes años, ¿no? Y ya queremos, si se da este año, de lograr el ansiado ascenso, ¿no? Venimos trabajando hace bastante, prácticamente con el mismo plantel, y también viene una camada de jugadores bastante importante que desde abajo también vienen haciendo sus primeras armas. Justamente el último partido contra Ferro, tuvieron la posibilidad dos chicos ahí de sub-17 de estar en el banco y luego de ingresar. Y después también hubo chicos que jugaron de titular en el último partido, que era para terminar el último partido de la zona. Sí, te iba a preguntar, ¿cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Bienvenido. Y, no, te iba a preguntar eso, se da que me parece que no pasa tan seguido. Porque cuando uno ve la A, cuando uno ve el torneo de la A, y si bien hay cinco, hay tres clasificados, pero hay cinco, porque quedan dos todavía para un lugar, que tiene más o menos el mismo nivel. Es decir, vos no podés decir, Libertad es mejor que Santa María, o podés decir que Nebel es mejor que Colegiales, etcétera, etcétera. En la B, por lo que se está viendo, sí podemos decir, futbolísticamente, después de los partidos van a enfrentarse, y bueno, irán a penales en alguno quizás. Bueno, en los cruces no, porque si empatan pasa que tiene la ventaja, pero puede pasar cualquier cosa. Ahora, uno ve una ventaja futbolística de Ferro y Juventud con respecto al resto. Es una cosa que no pasa tan seguido, que haya dos equipos con tanta diferencia futbolística con respecto al resto, en la B. Y yo creo que por ahí hemos sumado los dos equipos, tanto Juventud Unida como Ferro, hemos sacado bastantes puntos. Pero tampoco en los partidos no hubo mucha diferencia con el rival. Nosotros, imaginate que el primer partido con Estudiantes 2-1, Sarmiento 1-0, Salto Grande 1-0, bueno, empate de Constitución, el empate de Zorraquín. Pero están invictos. Y el único partido que pudimos sacar dos goles de diferencia fue el de Monseñor Roch. Pero igual yo creo que todos los partidos, tanto a nosotros como a Ferro, puede ser capaz de tu punto de vista que hayas visto por ahí que estamos mejor los dos equipos. Pero igual los partidos son muy difíciles y esta distancia... Ojo, yo no estoy diciendo que sea, para, yo no dije que son fáciles los partidos. No, 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 te digo. Pero sí, están invictos los dos. O sea, los dos, Ferro ganó todos los partidos y ustedes casi, y empataron cuando se enfrentaron entre sí. Si vienen con suplentes, todo lo que vos quieras, y empataron entre sí. O sea que sí hay una diferencia. Más allá de lo que es el contenido de cada partido, donde por supuesto que todos pelean la última pelota. Sí, sí, puede ser como vos decís. Pero bueno, ahora en el mano a mano es diferente. Creo que son partidos, no sé, hasta por lo menos mi punto de pensar, la ventaja deportiva, que no sabés si salí a cuidar el resultado, o si salí a buscar el partido, viste, que por ahí tienen también esa es su buena, la ventaja deportiva, y también tienen sus contras del hecho de que, o atacás, o salí a cuidar el resultado en el partido. Pero como vienen jugando, tanto ustedes como Ferro, no creo que cambien la fórmula. No, no, no. ¿No ocurre que sería descabellado? No, obviamente, obviamente. Si esa fórmula le dio la punta y llegara a esta instancia, no la vas a cambiar. Obviamente que sí, que nosotros vamos a salir a jugar de la misma manera como hemos hecho desde el primer partido hasta el día de hoy. Todos los partidos salimos a buscar el resultado. Y yo creo que también los rivales que llegaron a esta instancia lo harán de la misma manera, porque yo creo que los cuatro que llegamos, todos salen a jugar los cuatro equipos. Juan, ¿este parate de este fin de semana los favorece? ¿Le va a dar un oxígeno para recuperar jugadores? ¿O lo puede llegar a perjudicar por el ritmo que traían? No, yo creo que a nosotros por ahí, a mí personalmente me hizo bien porque venía arrastrando una lesión, una fatiga muscular, y nos tuve en los últimos dos partidos, yo no jugué, y también teníamos dos expulsados, y otro chico también que se está recuperando de una operación de rodillas, así que para nosotros, para la semana que viene va a estar el equipo completo para llegar de la mejor manera a la semifinal. Una semifinal que indudablemente, bueno, ya lo posiciona con una ventaja deportiva. Ustedes ya tienen el rival, ¿ustedes juegan con Salto Grande? Ay, 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 con Salto Grande, ese va a ser el partido, ¿no? Y Ferro con... Con Sarmiento. Con Sarmiento. Ferro Sarmiento. Digo, ¿no? Va a haber un lindo cruce. Mucha expectativa en Benito Legerén, la gente está entusiasmada con ustedes. Sí, la gente... Quiere volver a primera. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está la zona? ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice ahí en Benito Legerén? Sí, la verdad que la gente está esperando el fin de semana que viene, ¿no? Para poder ir a la cancha, para alentar el equipo y, bueno, lograr un buen resultado y depositar a juventud en la final del torneo. Yo sé que, esto se lo digo a todos y todos comparten porque es una realidad, el 99% de los equipos que juegan un torneo no salen campeón, ¿no? Salen campeón uno solo. O sea que la posibilidad de no salir campeón es mucho más factible a la de salir campeón. Si no salen campeones, si no ascienden, ¿lo sienten igual como una victoria? Es decir, ¿sienten que el proceso, el trabajo que han hecho, de todas formas, si no se consigue ese objetivo, estuvo bien? ¿O se quedarían con otra sensación? Y nosotros ya venimos trabajando de hace ya bastante tiempo, ¿no? Y, bueno, fue la última vez en 2019 ahí que hubo ese tema con Wander ahí en la semifinal. Y yo creo que en algún momento, por el material que tenemos, por la clase de jugadores, yo creo que vamos a lograr el objetivo, ¿no? Fíjate, si no me equivoco, Villa Jardín, creo que tuvo tres años seguidos. Sí, perdió tres finales. Tres finales seguidos y al cuarto año lo logró. Entonces, por ahí tampoco no es perder y bajar los brazos. Yo creo que hay chicos con muy buenas condiciones y sabemos que en un futuro vamos a lograr el ascenso. Aparte en un torneo rarísimo, porque es un torneo recontra relámpago, ¿no? Este torneo es súper rápido, exactamente. Juan Carlos, ¿y cuántos jugadores hay de, digamos, for años que no son del barrio, por decirlo de alguna manera? Y mirá, solamente tenemos un solo jugador. ¿Un solo? Solo jugador, sí. Después los otros han nacido ahí en el barrio, son todos chicos de ahí. Así que nos conocemos. ¿Jugó en otro equipo? ¿Quién es? Eh, jugó en libertad, sí, ha llegado a jugar en primera, en lateral por izquierda. Bueno, nosotros conocemos por el paraguayo. Ajá. Pero sí. Ah, Rojas. Rojas, Rojas. Sí, Rojas juega de lateral por izquierda. Ajá. Él es el único que... Digamos que no es del barrio. No es del barrio. El refuerzo que llegó. Un solo... Y bueno, ya estás, sí, dos años. Dos años. Ya estás jugando allá en juventud. Y después, lo demás son todos, digamos... Y vos tampoco que sos ahí, ¿no? No, yo sí. No, yo sí, estoy entropeando. Sí, no. Y después el otro, el chico... No, porque dijo que vivía en otra zona, que no es Concordia. No, ya, ya. No, estamos en Avenida de Jerez. Estamos en el barrio, estamos en el barrio. Exactamente. Juan Carlos, con su primer saludo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Desde tu experiencia, porque ya pasaste por varios clubes de Concordia y demás, ¿cómo le manejas la cabeza al pibe del barrio que por ahí lo juega con demasiada pasión? Porque a veces viste que la pasión dentro de la cancha no es tan buena y te hace cometer errores por la euforia del mismo partido. ¿Cómo ayudás a los más chicos de esa parte, no tanto de los futbolísticos? Y mirá, los chicos por ahí, la mayoría, bueno, tanto yo como por ahí los chicos más grandes del plantel, siempre tratamos de aconsejar, ¿no? A los más chicos del club, a integrarlo en todo momento, lo que se hace en el club, en las actividades. Justamente, mirá, hoy tenemos una comida y, bueno, invitamos reservas, U17, invitamos a todos los chicos, ya para ir integrándolos desde chico, ¿no? Y que por ahí que vayan conociendo lo que es una primera división. Y más en lo que es también el día a día, el compartir con los compañeros, todas esas cosas que uno, con el tiempo, uno cuando ya va con más experiencia, viste, te va sumando muchas cosas para lo que es jugar al fútbol en primera división. Claro, y estamos viendo, para la gente del streaming, estamos viendo varias imágenes de tus diferentes pasos por varios equipos. ¿Cómo se vive en lo personal? Para vos, ¿cómo lo sentís adentro estar nuevamente después de haber rondado por varias instituciones en el club de tu barrio, en el de tu viejo? Y estar tan cerca de ese sueño, ¿no? Sí, sí, la verdad que ya hace prácticamente creo que el último torneo, a ver, el último fue en el 2017 en Nebel y después, bueno, ya pegué la vuelta al barrio, ¿no? Y bueno, no, la verdad que uno como jugador de fútbol siempre quiere lograr algo donde uno se inicia como barrio, ¿no? Y que vive en un barrio es diferente el sentimiento a lo que es, no sé, te digo, vivir en otro lado, que se cría realmente, que nace. Vivir en Benito de Jerem, vivir en La Bianca, vivir en Nebel. Y lograr algo con el club del barrio es, para uno, a este nivel, es la gloria, ¿no? Te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué club no jugaste acá en Concordia? Porque ahí Bruno está pasando una conexión. Era cara, ¿no? Era cara, ¿no? Era muy largo. Ese año, no, no jugué en Santa María, no jugué en Comunicaciones, ¿qué otro kit? Cuesta, ¿eh? Jugó en todo. Claro. Pero sí, tuve la posibilidad de... Estamos viendo un montón de fotos que Bruno, Bruno es el técnico, operador del streaming, ¿no? Este, Wander, ¿no? La acera, la acera, la acera. Wander también. Esta que no es Santa María. Tuve la posibilidad. No, no, esta es Juventud Unida. Ah, cuando tuve Unida, que verá. Muy Messi, 20 años, ¿no? Wander tuvo la posibilidad de estar en el último año que salió campeón, en el 2001. Yo ya integraba el plantel de Wander en el 2001, que fue el último año que Wander salió campeón. Voy a convertirlo en infidencia, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 38, cumplo el 7 de noviembre, en dos semanas. Le estaba errando por 5, yo creí que tenía 33. 38 ya. 38. Pero tenés 7. Hay peor a para rato. Sí, cada vez por ahí cuesta un poco más, pero bueno. Es difícil dejar por ahí de jugar al fútbol, ¿no? En primera división. Más uno que siempre, toda la vida, entrenar todos los días, por ahí cuidarte también. Y sí, pero cada vez las piernas pesan más, se acuestan un poco más. Pero en nuestro fútbol, vos vas a saber más que yo, pero en nuestro fútbol, si vos te entrenás todos los días y te cuidás, te da un changüí, ¿no? Tenés todavía, te da tiempo a seguir un par de años más jugando tranquilo. Sí, yo creo que sí, pero viste ya, como te decía anteriormente, por ahí las lesiones, el cansancio. ¿Has tenido muchas lesiones? Yo sí, he tenido muchos desgarros y me operé cuando estaba en el 2009 en la Bianca, me operé de un sobrehueso dos veces. Dos veces. Me operé acá en Concordia y la segunda vez en Concepción del Uruguay. Ahí tuve un año y medio sin jugar. Inició el año 2009, casi 2010. Y después volví bueno en el 2011 nuevamente. ¿A dónde volviste en el 2011? Y volví a Juventud Unida. Ah, Juventud. Sí, yo fui, habré, he ido y, o sea, he vuelto al club. Creo que ese año vuelvo. Y me venía. Fue un año acá, dos años fuera. Volví a un año a Juventud y dos años fuera. A veces uno y uno. Por eso es que tantos años de tantos clubes, ¿no? Pero siempre... ¿Afuera dónde jugaste? Siempre se vuelve el primer amor. No, afuera de... Afuera de Concordia. No, no, yo pongo afuera de Concordia. Fue la oportunidad de jugar muchos torneos a nivel nacional, que el argentino ve, con Libertad, Colegiales, Las Heras, después, bueno, La Bianca, Salto Grande. La verdad que sí, tuve la posibilidad de jugar varios torneos a nivel nacional, con distintos equipos de la Ciudad de Concordia. Claro. Este... Bueno, es realmente interesante, ¿no? Conocer la vida futbolística de Costichita, porque tiene un recorrido inmenso. Sí, hay mensajes. Acá un montón de mensajes. A ver. Gusti Miranda, y saludos, Costi amigo. Gustavo, sí. Tuvimos la oportunidad de compartir el torneo al interior 2013, con Unión, que llegamos a la final. Que guerra Juan Lló en el quinto penal. Ah, allá en el Chirense. Yo pateo el cuarto. Estuvimos. Yo pateo el cuarto penal, y bueno, Juan erra y convierte a Chirense. Sí, sí. Tuvimos ese partido. Bueno, Santino, que piensa que después de las 12 no es más de tarde. Perdón, sigue siendo de día. O sea, sigue siendo buen día. Rodrigo Bersali dice, qué jugador, Costilla. Un saludo grande. Grande. Diego Ortiz, qué grande, Costi. Abrazo amigo. Sí, todo bien. Gisela Ríos, grande charlo. Sí, sí, conocido así por sobrenombre allá en el barco. Charlo, Charlo. Sí, sí, claro. Gonzalo Echavarría, buena capitán. Y Cristian Gaiga dice, capitán, dentro y fuera de la cancha. Y por último, Estela Ríos, grande charlo, aguante, yo quería. Sí, toda la gente. Bueno, ahí lleguito toda la posibilidad de Nebel, el profe Rodrigo también. Lo tuve de profe Nebel y después los chicos ahí que comparten conmigo el día a día de juventud, que seguramente me están escuchando, mandarle un gran saludo a todo el plantel. Le dije que escuchen el programa y bueno, que esta noche preparen la comida, porque esta noche tenemos unos fideos con salsa. Ah, está bueno, está bueno. Hay que aprovechar. No hay fecha, diga. Claro, no hay fecha, fin de semana. No hay fecha, fin de semana. Hay que aprovechar. ¿Cuántos entrenamientos les meten en la semana normalmente? Y nosotros ahora, que justamente, que por ahí ya sabíamos que este fin de semana se iba a jugar, cuatro entrenamientos por semana. Y ahora descansamos, entrenamos, hacemos las cuatro, fútbol, después descansamos sábado y domingo, y después lunes, martes, y depende si se jugará sábado o domingo la fecha de la semana que viene, pero sí, entre tres y cuatro veces por semana. Entre tres y cuatro veces. Eso lo van manejando de acuerdo a como el día que le toque, ¿no? Jugar. Exactamente, sí, porque por ahí... Hay día que jugar un sábado y hay día que jugar un domingo. No sé cómo se programarán las semifinales, tanto de la A como de la B, la semana que viene. Por eso también estamos pendientes de eso, qué día se juega. ¿Seguís la A? ¿Mirás algunas partidas de la A? Sí, sí, tengo muchos amigos que juegan, sí que están en semifinales, viste, pero yo no. Pero no, no hay que preguntar a vos, porque no tenés... No, es más, a ver, para, escuchá, y bueno, en el único club que no jugué fue en Santa María, a ver, no, jugué en... Falta todavía definir uno, ¿no? Falta definir uno. Y están en el Colegiales, Nebel, ahí. Sí, tengo también muchos chicos conocidos. Está ahí Nebel, Colegiales y... No, y bueno, y Victoria, más o menos. Muy difícil, perdón. Victoria jugaste también, ¿no? No, Victoria no. Victoria no, Victoria no. No, y te quería preguntar si te la querés jugar. ¿Quién es el candidato de la A? ¿Quién es el cuarto finalista? No, no, al revés, ¿quién es el campeón? ¿Quién es el campeón? Se tiró la... Bueno, pero él es jugador, ¿no? Sí. La verdad que están todos muy bien, yo creo que Libertad, ya hace varios años, mantiene el mismo plantel de jugadores, y por eso todos los años está peleando el campeonato. Santa María se armó muy bien, tiene un muy buen plantel, jugadores muy importantes. San Lorenzo y Villahera también, que por ahí no se lo tenía tan en cuenta, y armó un buen equipo, armó un buen equipo y también llegó a las distancias. Y después está el otro equipo también a definir, que hay varios equipos, ¿no? Está entre victorias, colegiales y... Sí, está bien. Son buen cambiador. Y tienes años de experiencia en el campo de todo. Y tirá la pelota, y vos crees que no te haga una finta, y sí. Pero claramente, claramente, Leo, que para vos estás entre Libertad y Santa María, el campeón. Y eso lo tendrían que decidir ustedes. Que vieron todos los partidos, te voy a decir. Ustedes que vieron todos los partidos. Veo los resultados, nada más. Está muy bien. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, Juan Carlos, nada, queríamos agradecerte, y por supuesto, estamos atentos. Qué locura si llegan a subir, ¿no? El barrio. Sí, claro que... Yo me imagino bonito en el Jerez. Nosotros, tanto nosotros como la gente, está muy olisionada con dar este paso no tan importante. Vos vas por la calle y toda la gente, vamos a ir a la cancha, vamos a juventud, te manda mensajes cuando juegan y la verdad que tenemos mucha ilusión. Nosotros, los dirigentes y bueno, después toda la gente que fin de semana nos acompaña a la distinta cancha de la ciudad de Concordia. Bueno, sigo leyendo un montón de mensajes. Para él, Marcela Valdés. Dice, saludos, amigo Costi. El pollo Galarza, que dice, cuando te hablan de deportista, buena persona, en compromiso, se llama Costi Pérez. Dice el pollo. El Seba Gallegos, tenés más clubes que años, Costi Galarza. Abrazo grande, amigo. Qué grande. Bueno, el 2015 compartimos con Cevita ahí en la Bianca, que también había armado un buen plantel, Pichanga Costa. Claro, Pichanga. Pero bueno, clasificamos y ya en la segunda ronda ya quedamos afuera. Y después, por último, Fernanda Ceijas. Dice, qué grande Costichita, un gran jugador y compañero. Saludos de Camargo. Ah, sí, es el muchacho que está ahí todos los días en el club, que está con su cita ahí. Claro. Son, en el club son 4 o 5, que andan todo el día, que por ahí tienen un tiempo de estar en el club. Y son la gente que está todos los días en el club y todos los días el fin de semana. Así que le mando un saludo también a eso. Y por último, David Ríos, que dice, grande amigo, gran persona. Ah, excelente. ¿El Central? ¿El Central? El Central tiene 37 años, un año menor que sí. Y también entrena, se cuida. Es muy responsable. Es muy responsable. Es una persona muy responsable. La verdad que él, el primer partido, él estaba de suplente y el que estaba de titular se rompió el menisco, que lo operaron, a las dos semanas lo operaron. Y bueno, y él le tocó entrar y desde ahí no salió más. Así que es una persona que se compromete mucho en lo que hace. Ya lo creo que sí. Bueno, Costilla, nada, simplemente, como te decía, agradecerte estos minutos para charlar con nosotros, para conocer un poco cómo estaba Juventud, cómo está el barrio, cómo está Benito de Jerén, que indudablemente están a dos partidos de volver a la primera división, que no es poco y que indudablemente es una institución que ha marcado, por lo menos aquellos que tenemos más de 50 años, durante muchísimos años, ya hoy un poco olvidado, pero durante muchísimos años hablábamos de antes y un después de aquel famoso Juventud Unida, la que fue parte de tu papá y toda la historia que hizo en Concordia Juventud Unida de Benito de Jerén, y nos pasamos años hablando de esa juventud. Hoy quizás ya un poco olvidado por la cantidad de torneos nacionales y esas cosas que hay, es más, vos lo has jugado, has jugado un montón de torneos, quizás nos fue haciendo olvidar un poco aquel Juventud Unida, que si no las cancha y que tuvo ahí a un paso también de ascender y que, bueno, la historia que me la contó tu papá y si la quieren revivir, la van a encontrar en la página de Gol de Oro, ahí hay una hora y pico charlando con el papá de Juan Carlos. Así que nada, un saludo para tu familia, toda la gente de Juventud Unida, y vamos a estar atentos a lo que pase dentro de dos semanas, ¿no? Sí, sí, ojalá que este año se pueda dar y lograr algo importante para la institución que venimos peleando ya de hace mucho tiempo, y bueno, yo creo que entrenaremos la semana que viene y bueno, a esperar el partido de la semana siguiente. Y te despedimos con más mensajes, Jessy Cuenca, vamos, Costi, aguante el yuque, muy buena gente, él y su familia, Selene Osorio, vamos, Capi, y por último, dice, saludos a Charlo, de parte del Oso, es el cunagüero de Concordia. Ah, bueno, gracias. Un saludo a Osito, ahí un gran amigo también que... ¿El Oso, el... El Oso... ¿Tambinero? Sí, sí, el Osito lo conoce. Sí, al Oso, sí, un abrazo. Sí, con él. Para el amigo. ¿Y la hija de él? La fotógrafa, Selene, sí, sí, sí. Ah, ahí está. Sí, sí, Osito, ahí mandarle un gran saludo a él. Y después, bueno, mandarle un gran saludo a toda la gente de Juventud Unida, a todo Benito de Jeren, y bueno, mandarle un saludo a mi hija, a Esperanza, y a mi papá y a mi mamá. Claro, creo que sí. Muchas gracias. Bueno, ¿y cuándo hacemos otra bodeguita? Y vamos a ver, a ver. Andá, si no, andá pescala y... No, costilla. ¿Lo vamos a botar a costilla, la parrilla? Sí, no, no, costilla no es la parrilla. ¿Lo es de la parrilla? No, no, siempre hago yo la parrilla. Lo va a todo el padre. Lo va a todo el padre. Bueno, gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer y bueno, vamos a estar atentos, como te decía, a lo que pase el próximo fin de semana con los cuatro equipos, ¿no? Que van a tener una gran chance de poder subir y ser el nuevo integrante el año que viene de la elite del fútbol de Concordia. Así que nada, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, a veces por ahí, cuando juego lo escucho, pero por ahí por el trabajo, estoy en el trabajo, no puedo, pero la verdad que es muy lindo el programa. Y bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Juan Carlos Pérez, costillista para los conocidos, un excelente jugador de fútbol, mejor persona, por supuesto. Y bueno, nos visitó acá un ratito. Vamos a hacer una pausita, ¿les parece? Y seguimos con más Gol de Oro.